Lionel Messi, el icónico futbolista argentino, está viviendo una nueva etapa en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Desde hace algunos meses, ha estado residiendo en los Estados Unidos, donde se ha unido al equipo Inter Miami y ha logrado importantes triunfos, ganándose el cariño y la admiración de los aficionados. Sin embargo, uno de los aspectos que estaba pendiente en su vida en los Estados Unidos era la adquisición de una nueva residencia, y recientemente ha resuelto este tema al comprar una impresionante mansión en Fort Lauderdale, una exclusiva zona donde convive con vecinos famosos. La noticia de la adquisición de esta lujosa casa frente al mar por parte de la familia Messi ha causado revuelo, ya que se trata de una propiedad que fue adquirida por casi 11 millones de dólares en el condado de Broward, a unos 45 kilómetros al norte de Miami. Esta casa se ha convertido en el nuevo hogar de Messi y su familia, y se encuentra en una de las áreas más exclusivas de la región, lo que garantiza que el futbolista tendrá como vecinos a diversas celebridades, que van desde deportistas de renombre hasta actores de Hollywood. Entre los ilustres vecinos de Lionel Messi en Fort Lauderdale se encuentra el reconocido actor y productor estadounidense, Tom Cruise. Tom Cruise es una figura icónica de Hollywood, galardonado con premios como el Globo de Oro, y ha participado en innumerables películas que lo han convertido en uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial. Su presencia en el vecindario agrega un toque adicional de glamour a la zona. Otro actor que compartirá vecindario con Messi es Justin Barce, quien saltó a la fama gracias a su participación en la exitosa película, ¿Qué pasó ayer?, y otras producciones como, The Rebound. La carrera de Barce ha sido destacada y diversa, acumulando éxitos a lo largo de su trayectoria en el mundo del cine y el entretenimiento. En Fort Lauderdale, Messi también se encontrará con Scottie Pippen, una leyenda del baloncesto que jugó durante 17 temporadas en la NBA. Pippen es ampliamente reconocido por su destreza en la cancha y su contribución al éxito de equipos de la NBA, lo que lo convierte en un vecino de gran renombre en la comunidad. Además, entre los posibles vecinos de Lionel Messi en esta exclusiva zona se encuentra Tiger Woods, un golfista de fama mundial que es considerado uno de los más grandes en la historia del deporte. Woods ha ganado numerosos títulos importantes a lo largo de su carrera y ocupa un destacado segundo lugar entre los jugadores con más títulos Majors ganados en la historia del golf. La nueva residencia de Messi en Fort Lauderdale, rodeada de vecinos famosos, es un reflejo de su estatus como una de las figuras más influyentes y respetadas en el mundo del deporte. Su elección de establecerse en esta exclusiva área demuestra no solo su éxito en el fútbol, sino también su deseo de disfrutar de una vida plena en un entorno de lujo y prestigio en los Estados Unidos.